Hola. Me llamo Sarah. Me llamo Mason. Y hoy vamos a hacer guacamole y cóctel de caballones. Guacamole es el origen de los aztecos de México y muchas personas comen guacamole con otras comidas. Vamos a enseñarte como preparar este plato famoso. Los ingredientes son abacate, tres abacate y tomates, uno tomate, una cebolla, dos alapinos, dos limones y cilantro. Primero, lava todos tus ingredientes y cortar todos los ingredientes también. Segundo, mezclar los aguacates con... ¡Vamos! Segundo, necesitas mezclar todos los aguacates. Así. Lavar los manos antes. Mucho fun. Después de eso, pongo todos los ingredientes en una tazón como esta. Puedes ponerlo. No todos los ingredientes. Puedes poner cebollas como te gusta y poner todo el tomate si quieres. Y jalapeño, si quieres, lo acumule picocito. Puedes poner más o un poquito. Después de la jalapeño, pongo todo el cilantro. Después de el cilantro, necesitas poner el limón en el tazón también. con esto vas a poner dos limones en el tazón con los otros ingredientes pimiento pimiento y sal muy delicioso después de eso pone todos los ingredientes en este tazón esto es pico de gallo, no es guacamole finalmente pone tu guacamole en el tazón y puedes comer el guacamole con arroz o otros platos perfecto hola, esta es parte número dos cocinada con Mason y Sarah vamos a cocinar un cóctel de camarones y estos son los ingredientes los ingredientes son jalapenos y cilantro tomates cebolla limones y sal y eso y eso sriracha y ketchup y camarones ahora vamos a poner todos los ingredientes en el tazón como esto tienes el cilantro, aguacate y todo ahora vas a poner ketchup como te gusta en el sabor y vamos a poner sriracha y finalmente vas a poner V8 todo el vaso 10 8 ahora vas a voltear el coctel y vas a poner más ketchup y sriracha y sriracha mezclar vuelo mezclar el olor vuelo ¿sí? puedes poner más sriracha si te gusta más es spicy y más ketchup si te gusta depende depende como te gusta el flavor ahora puedes aprovecharlo otra vez con un el fin fin ¿no? ¿no? puedes comer el coctel con galletas saladas eso esos es los dos platos de comida y gracias por ver y eso es cocinar con Mason y Sarah gracias ¡Suscríbete!